La energía le da vida a nuestros edificios. Sin embargo, también implica un coste importante y supone un desafío para la sostenibilidad. En Lockson hemos creado un modelo sencillo de tres pasos que te ayudará a comprender y gestionar de manera más eficiente las necesidades energéticas de tu edificio. El primer paso se basa en el conocimiento. Te ofrecemos ayuda para medir y analizar las necesidades energéticas de tu edificio. Nuestro sistema identifica los dispositivos que consumen más energía de la necesaria para poder tomar decisiones más inteligentes. El segundo paso se centra en reducir el consumo energético básico, esa energía que se requiere para mantener el edificio en funcionamiento todo el día. Te ayudamos a identificar oportunidades para reducir este consumo básico. Cada vatio que puedas ahorrar en este aspecto se traduce en más dinero en tu bolsillo, hasta 3 euros por vatio al año. Por último, adoptamos una estrategia inteligente. Te ayudamos a desplazar tu consumo energético a los momentos en los que la energía es más económica. Tienes una tarifa de energía variable o utilizas energía solar. Nuestro sistema identifica el mejor momento para activar los dispositivos de alta demanda. Se trata de aprovechar el máximo lo que tienes, cuando lo tienes. Pero somos conscientes de que cada edificio es único. Por eso, contamos con nuestros expertos en energía, un equipo dispuesto a asesorar a instaladores partners de Lockson y a propietarios. Te guiarán en cada paso y se asegurarán de que maximices tus ahorros energéticos y aumentes el retorno de inversión de tu edificio. En Lockson, nuestro objetivo es hacer que la gestión energética sea sencilla y eficiente. Así que, si estás buscando reducir costes, impulsar la sostenibilidad de tu edificio y marcar una diferencia real, demos juntos estos tres pasos. Lockson, pioneros en una gestión energética más inteligente para un futuro mejor.